Inconformidad ha venido generando para algunas personas que llegan a tomarse la foto del recuerdo en el monumento Yo amo a Barranca Bermeja, colocado en el parque infantil, por la ubicación de un poste de energía, lo que obstruye que muchos puedan tener una mejor fotografía. Por eso hoy piden a la empresa encargada sea retirado. Vemos como Marlon, llegan las familias a cada momento, a cualquier hora del día y noche a tomarse fotos, pero hemos encontrado un inconveniente que estaba previsto, pero no estaba en nuestras manos. Y es un posta que está en la mitad de donde se toman las fotos y las postales. Y entonces está estorbando, sale el posta ahí también como parte de la familia. Entonces le estamos pidiendo a Iluminaciones Yariguíes que en lo posible ya se lo hemos manifestado, ya hemos hablado con ellos, entonces que van a elaborar, pero cuanto antes, porque cada día vienen muchas personas a tomarse fotos. Según los comerciantes, antes de construirse el letrero ya se había hecho la petición, pero hasta el momento no se ha podido gestionar para que éste sea retirado y los que lleguen puedan tener una imagen más completa al visitado monumento. El problema es el poste, por lo que la gente quiere tomar la fotico, le incomoda, hay que correrse. Lo más importante es que al que le corresponda, que corra el poste, coloque dos reflectores más, porque estamos en Navidad, todo el mundo en Navidad quiere tomarse la fotico, yo me voy a arrancar a Bermeja, sale uno de la misa, se toma la fotico, comparten el parque con la familia, e igual este parque en estos momentos se ha reactivado gracias al grupo de comerciantes que le han metido duro, sí. Esperan una pronta respuesta por parte de la entidad correspondiente. Gracias.